Vamos juntos a derrotar al vecino y a su hermano malvado Pero antes, vamos a ver que hay acá abajo ¡Hola! ¿Qué es todo esto? Estamos en la zona de BTS ¿Qué es todo esto? Hola, pero ¿dónde está el vecino? No sé Yo creo que sí que iba allá atrás Ustedes creen y por fin nos libramos de él Pero, espera, si nos libramos de él, hemos dejado el vecino y la maldad en la otra dimensión Pero, pero espérense, si dejamos al vecino y dejamos a los demás atrás ¿Y si no está el vecinito aquí? No, 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 no puede ser posible Yo quiero volver a verlo, no puedo dejar de verlo ¿Por qué no está? Y si, si, si está, pero ya no me ama como antes, ¿sale? No, Morita, escúchanos, escúchanos Tú estate tranquila, Morita, todo va a estar muy bien, ¿ok? No, 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 no creo que esté todo bien Morita, está lloviendo ¿Ves? Es un preámbulo de que, de que no me va a querer Ay, se fue la lluvia, qué rápido Morita, todo va a estar bien, todo va a estar bien, te lo prometemos ¿Tú cómo sabes? Ustedes me prometen... ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ah, de allá, de allá! ¡Allá! ¡Allí entras! ¡Ah, chinkinko, konnichiwa! ¿Cómo están ustedes? Oye, ¿tú eres el de BTS? No soy el de BTS, escúchenme, escúchenme Bienvenidos, los estábamos inspirando Oye, ¿pero a dónde nos quieres llevar? ¿Pero a dónde nos llevan? Síganme por acá, chinkinkinkan, vengan, síganme por acá Pero una pregunta, ¿tú eres un chinol? ¿Te hacías así desde que naciste de chino? Pues obviamente, Allen, ¿cuánto qué crees? ¿Que se reproduce después de...? Yo, yo, yo nací siendo chinol Porque yo soy un chino, bueno, síganme ¡Eres un chino! ¡Pero chicos, escúchenme! ¿Qué pasó? ¿Vamos a confiar en un desconocido una vez más? Pero es que es un chino, Eida, me cae bien Pero... Pero... ¿Cómo? Ok, bueno, vamos a confiar en él ¡Vamos! ¡Chinkinkan, síganme por aquí! Ya le seguimos por ahí ¿Usted nos va a enseñar artes marciales así? ¡Jopá, pá, pá! Que porque sea chino no significa que practique artes marciales Pero a ver, es que las artes marciales es uno de sus deportes marciales ¡Echo es en su país! No sé qué está hablando Sí, es como comer arroz allá Sí, de hecho A mí me duele un poco la espalda Yo no hago artes marciales Síganme, vengan ¡Ay, yo quería artes marciales! Oigan, pero ustedes a su edad están muy bien Muy bien, todavía bueno Si pueden hacer eso ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué clase de chino eres? No sabes cultura, ¿verdad? Yo soy un chino americano Sí, me di cuenta, güey, no sabe de... ¡Vamos, no pasemos! ¿Qué es esto? Ahora sí, niños Les voy a explicar Ustedes tienen unas sillas muy lujosas en su... En esta habitación ¡Ojalá! Pero ahí se nos son sillas Yo me voy a ir Me voy a ir a traer unas cosas Y ahora regreso Vóltense bien Adiós ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oigan! ¡Yo no lo entiendo! ¿Qué sillas? ¿Qué sillas son estas? Pero si estas no son sillas Son alfombras ¿Dónde son las sillas? ¡Ay, guau! ¡Morito, dónde es la silla! ¡Vamos a platicarte, marciales! ¡Estoy haciendo yoga! ¡Te imaginas que esas estatuas se despierten por andar de tontos! ¡Yo como me siento! ¡No, chico, mamá! ¡No, chico, mamá! ¡Estoy haciendo yoga! ¡Ay, yoga! ¡Mira, siéntense, siéntense! ¡Les enseño! ¡Lo vi yo! ¡Lo vi en la casa de mi mamilayo! ¿Qué? ¡Marita, tengo ganas de orinar! ¿Dónde hay un baño? ¡Allá, ve para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Oh, Dios! ¡Mira, mira, escúchame! ¿Te sientes así? ¿Va? ¡Mírame! Yo lo vi en la tele de mi mamilayo ¿Te sientes así? Ok, ok Y luego de eso Miras al cielo ¡Ajá! Y ahora repite después de mí ¡Yajua, hua, 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 hua! ¡Yajua, hua, 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 hua! ¡Ajá! ¿Y ahora te sientes más elevado? ¡No! ¡Ay, tampoco! ¡Eso no sirve! ¡¿Qué?! ¡Ay, les vino a hacer pipí! ¡Oh, la recorchulis! ¡Qué, qué, qué! ¡Oye, eso no es pan! ¡Eso es trigo! ¡Ah, no! ¡Pero lo dejé para mí! ¡Lo agarré para comer! ¡Ahora! ¡He llegado! ¡He llegado yo! ¡Ahora sí, chicos! Voy a contarles ¿Por qué están aquí? ¡Ay! ¡Qué hermoso es ver estos paisajes, eh! ¡Qué hermoso es sentir el poder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hermoso es ser yo! ¡Como siempre! ¡Esclavo! ¡Esclavo! ¡Ven para acá, esclavito! ¡Dime, amo! ¡Ah, qué te parece esos paisajes, esclavo! ¡Ah, están hermosos! ¡Lo sé! ¡Madre mía! ¡Pero qué, qué, qué! ¿Por qué nos tienes aquí tú, tú? ¡Hey! Escúchenme, yo soy el chino del pueblo y soy un aldeano más del pueblo y tengo una historia muy larga que contarles a ustedes ¡Pero qué, qué historia! ¡Pero qué historia! yo voy a contar esto! ¡Ajá! ¿Qué, qué nos quieres contar? Atentos a esta historia que esta historia no se cuenta todos los días atentos ¡Ah, a ver, cuéntanos! ¡Pero ellos están atentos! Escúchenme hay un villano muy tenebroso que vive en nuestro pueblo ¿Qué? ¿Un villano? ¿Cómo es? Pensé que solo se hiciera pero en mi mente Escúchenme No, no estamos muertos Escúchenme Porque tú irías al infierno ¿Y qué pasó? Digo, sí, ángel ¡Ey! 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 ¡Ey fuerte! ¡Ey! ¡Ey! Escúchenme ¡Deja de moverte! ¡Ale, siéntate ahí! Oye, niño Si no te sientas en tu puesto te voy a mandar a mi Perdón, perdónelo, señor Chino Es que lo que pasa es que siempre se mueve así y tiene problemas en el trasero Ahora sí Tenemos a un villano muy grande en este pueblo y dicen que tiene un hermano con poderes que lo protege de Tolo Es muy peligroso y hace todo lo que quiera con el pueblo ¡Oh, no! Todo lo que quiera con el pueblo ¿Pero cómo? ¡Pero voy a llorar! ¡Y! ¡Ah, no llores! ¡No llores! ¡No seas tonto! ¡Ay, yo aquí, Yonko! ¡Ay, yo aquí, Yonko! ¡Ay, yo aquí, Yonko! Perdón, me ha salido un pedazo de arroz por el nariz ¡Sí, sí, 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 sí! Es muy peligroso y hace lo que quiera con el pueblo ¡Él manda aquí! Y nos tiene a todos como esclavos trabajando para él ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ole, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? ¡Exactamente! ¡Eso ya se darán cuenta a continuación! ¡Pero cómo que a continuación! ¡Pero cómo que a continuación! ¡Pero cómo a continuación! ¡Pero cómo a continuación! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¿Quién es su tax? ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo está? ¡Estamos bien! ¿Y usted qué tiene que ver aquí en esta reunión? A lo que pasa y que yo soy la Gina ¡Hola! ¿Y qué pasa? ¡Hola! ¿Qué pasa, Gina? Le tenemos que decir algo muy importante ¡Ah, eso sí! Muy cierto ¿Puedes callarte, por favor? Gracias, déjame hablar ¡Hola! ¡Eh, escúchame! Ustedes, muchas gracias por estar aquí porque los necesitábamos ya nos estábamos esperando ¡Hola! ¡Sí! ¡Los estábamos esperando! Y bueno, como le estaba diciendo nosotros somos esclamos de él y... y... y él... él se llama el vecino ¡Hola! ¡Otra vez el vecino acá! ¡Cállate! ¿Cómo? ¿Qué acabas de decir, niño? ¡No, no, no, nada! ¡Nada, señora, nada! Bueno, está bien los dejo por aquí yo ya me voy ¡Ok! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hola! Creo que nos ofreció creo que nos ofreció quedarnos aquí en su... en su cosa rara Una pregunta una pregunta, Timo cuando... cuando... cuando Ale dijo eso me miraste a mí ¿por qué? Porque Ale está allá entonces yo me tengo que mirar hacia allá ¡Ni, ni, ni! ¡Ni, ni! ¡Ni, ni! ¡Cállate, Ale! ¡Cállate! Pero ella no sabe que nosotros conocimos al vecino ¡Es cierto! Pero ahora el vecino está mucho más fuerte y ahora nos puede lastimar peor No, no nos va a lastimar muy fuertemente pero... ¡Ay, no, 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 no! ¡Oye, Timo! ¡Ya me desesperé! ¡Kiki, Kiki! Oye, ¿tú no ves Ale un poquito más minúsculo? ¡No! Es que lo que estaba haciendo pesas y me ha chiquitado un poco ¡Ya, ignoren eso! ¡Ay, ya no lo preocupes! Oye, ¿pero qué vamos a hacer? Si el vecino se pone fuerte nosotros también vamos a tener que ponernos mucho más fuertes ¡Sí! Pero ¿cómo? ¡Nos va a derrotar! ¡Mucho más fácil! No sé, no sé ¡Pero también nos carajan de Cupa, Papá! ¡Aléjate, aléjate! ¡No me peguen! ¿Qué, qué, 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 qué es eso? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Despiérdense! ¡Ni se puede poder despertar! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡No salgan de sus casas! ¡No salgan de sus casas! Vienen, vienen los soldados del vecino Vienen los soldados del vecino No salgan, no salgan, no salgan ¿Pero qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Soldados del vecino? ¿Y está sonando eso? ¿Qué pasó? Tengo miedo No, 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 chicos ¿Cómo que soldados del vecino? ¿A qué se refiere? Soldados del vecino, seguro El vecino contrató soldados No van a hacer daño No van a hacer daño No van a hacer daño No te vas a meter acá No te vas a meter a mí, Ale No seas tonto, no puedes Chicos, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, sí, estamos encerrados en esta casa ¿Y ahora qué hacemos? Y nos quedamos aquí Y nos escondemos ¿Y acá, acá? ¿Nos escondemos aquí? Mira, mira, por la ventana Miramos por la ventana ¿Qué me esconde acá? Oye, pero como que no se ve mucho por la ventana Mira, mira, mira ¿Pero qué, qué, qué? ¿Qué no se ve mucho por la ventana? Por acá, por los... ¿Pero qué? ¿Por dónde? ¿Qué es eso? ¿Por dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No estoy viendo nada? Pero, pero no estoy viendo nada ¿Dónde está? Yo no vi nada Chicos, chicos Hola Hay gente al frente, hay gente al frente Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente ¿Qué hacemos? Tiene cara de... No, 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 no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Pero qué es lo que quieren? No, no dicen nada ¿Qué, qué, 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 qué? Está tocando la puerta ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No abren, yo, escóndete, yo, escóndete No abren, no abren, no están escondiendo Escóndense, escóndense ¿Pero qué? No abren No están, no dicen nada No, es que no dicen nada A ver, ¿quién va a abrir? No sé, ¿quién abre? No, no abren ¡Pero no dicen nada! ¡Pero no dicen nada! ¡Pero no abren! ¿Qué está pasando? ¡Pero abro, pero abro! ¡Abro! ¡Pero, pero ¿para qué abro? ¡Si no están diciendo nada! ¡No se lo abren! ¡Que no esperan abrir! Buenas noches Venimos a hacer una revisión ¡Suscríbete al canal!